A fin de aclarar a la ciudadanía los motivos por los cuales los precios del combustible sufren y pueden llegar a sufrir variaciones, miembros de APESA y DICAPAR presentaron una fórmula de fijación de precios de combustible a la titular del Ministerio de Industria y Comercio. Estamos tratando de ver una fórmula de fijación de precios de gasoil, atendiendo las variables que son el costo internacional y el dólar. Por lo tanto, queremos deslindar la responsabilidad a los privados de subir un precio y que la ciudadanía nos juzgue. Queremos deslindar al gobierno y queremos crear una unidad que se base en cotizaciones internacionales con la suba o con la baja y que sea transparente y para el público. Dicho proyecto será analizado en aproximadamente 15 días, según el gerente de importación de barcos y rodados, e indicó que dicha fórmula es sumamente necesaria, ya que existen muchas variantes que indican que el precio del combustible seguirá subiendo. Cualquiera puede fijarse en los precios internacionales. Nosotros hemos comprado, hemos fijado precios meses anteriores, por decirte a 212 centavos por galón. Hoy está a 2.48, 2.46. Entonces, eso repercute muchísimo en eso. Y el dólar también, que nos para su ascenso, por lo tanto, son variables demasiado importantes para la importación de combustible. O sea, entonces es inevitable que este ritmo se produzca en breve otra vez algún recuso. Lo que pasa es que la cotización internacional no tiene antecedentes, no tiene historia, no tiene estadística. Nosotros no podemos ser adivinos de qué va a pasar con las cotizaciones internacionales. Dicha iniciativa es solicitada desde hace varios meses por APESA y DICAPAR, ya que creen sumamente necesario que la ciudadanía esté al tanto del mercado internacional del crudo de petróleo, debido a que Paraguay es un país 100% importador de combustible.